Música Porque yo le entregué mi vida, mi alegría y todos mis amores Ella solo me causó herida, que casi no se engañó un hombre Ella solo me causó herida, que casi no se engañó un hombre Me la ve, me la ve, me la ve Música Puede ser que yo te mande, para ti un hombre mejor Yo me cansé, yo me cansé, yo me cansé Ya yo no vivía la vida, yo vivía el arreglo mal Música Ay, menos mal que Dios me puso a mi corazón bien puesto Para recibir ataques, fuerte de cualquier amor Música Ay, menos mal que Dios me puso a mi corazón bien puesto Para recibir ataques, fuerte de cualquier amor Y ese mismo corazón bien, sabemos que Dios me puso a mi corazón Oye, ¿vale? Y eso es lo que yo me puso a mi corazón bien puesto Y eso es lo que yo me puso a mi corazón bien puesto Y eso es lo que yo me puso a mi corazón bien puesto Música Porque ella remerece todo, todo lo que llevo por dentro Y por fuera Y por fuera Y por fuera Y eso me causa resentimiento Por eso es que yo la adoro Y eso me causa resentimiento Por eso es que yo la adoro Me la ve Me la ve, me la ve, me la ve Música Dicen que hay vida de lejos Con algrimas en los ojos Música Ay, ya pa' qué Ya pa' qué Ya pa' qué Ya pa' qué Música Música Lo que yo sí te aseguro Es de que este pobre tengo Si consigo otro cariño Ya no es el mismo de arte Música Lo que yo sí te aseguro Es de que este pobre tengo Si consigo otro cariño Ya no es el mismo de arte Música 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 Música